Hace un tiempo atrás, en el puente sobre el camino rural, que comunica también al Club de Pesca Laguna Redonda, en algún transporte de cereal se cayó parte del acoplado. Nos demandó medio día de trabajo ayudar a la gente del transporte a sacar el camión del lugar incómodo en el que había quedado. Se fue descalzando con lo largo del tiempo, el agua que atraviesa ese puente fue descalzando. Las losas tenían losas de aproximación, que no estaban bien selladas, bien cerradas, y no tenía pantallas. Entonces el mismo agua fue comiendo y socavando todas esas losas de aproximación y en un momento empezaron a ceder. Se trabajó sacando esas losas de aproximación, rellenando todo con escombro primero, después se rellenó con tierra todo el lugar y se terminó haciendo un paso. Hace tiempo atrás esto ya había presentado problemas, la misma gente del Club de Pesca y eso le había puesto unos postes tratando de señalizar el lugar y haciendo un paso precario. Hoy esto correspondía a Hidráulica, Hidráulica tiene un proceso solicitatorio para arreglar ese tipo de puente, viene desde hace rato que no lo puede resolver. Creíamos que era algo imprescindible tanto para el Club de Pesca como para la gente rural que vive por la zona. Así que tomamos intervención, de a poco fuimos trabajando y bueno, la semana pasada terminamos de dar una solución definitiva que creemos que va a durar en el tiempo, por lo menos hasta que Hidráulica pueda resolver sus problemas burocráticos y licitatorios como para hacer frente a esta cuestión de darle una solución definitiva a ese paso tan importante. Es decir que el municipio se hizo cargo tanto de materiales como de la mano de obra en esta tarea. Sí, el reclamo era justo, la gente que saca producción por ese lugar estaba muy complicada. Nosotros creímos que era un reclamo justo, que se iba a demorar en el tiempo y que cualquier persona que pasara por el puente hasta corría un riesgo de derrumbe, no en el puente en sí, sino en esas losas de aproximación al puente y que podía quedar varado ahí o bien caerse. Entonces, ante ese riesgo consideramos que era necesario intervenirlo. Hemos trabajado dos días, el movimiento del suelo ha sido importante. Tierra teníamos en el lugar, por la misma tierra propia del canal que ha quedado a la vera del mismo canal. Y bueno, escombros se ha llevado desde acá de Trenquilado, trozos de hormigón, de cemento que hemos tenido en varios lugares y hemos ido recolectando. Lo llevamos ahí y en dos días de trabajo con una retroexcavadora y dos motoniveladores hemos resuelto el tema.